Según Fendi Petróleos, el aumento de 4 pesos en la gasolina y la disminución de 4 pesos en el diésel obedece a la caída en los precios internacionales del barril de petróleo. Pudo haber manejado un precio estable o una reducción mejor, más fuerte por el tema de la reducción del precio del crudo. Hay que esperar qué pasa en los próximos meses con este tema, pero si no se sorprende esta modificación. También obedece a los cambios establecidos por el gobierno en la mezcla de etanol en los combustibles, que subió del 8 al 10% para Santander. A partir del día de hoy ya la gasolina que se está expendiendo en las estaciones de servicio es con el 10% de etanol y 90% de hidrocarburos. Con este cambio, según Fendi Petróleos, se obtiene un octanaje más alto que mejora el rendimiento de los vehículos y aumenta el consumo. Pues ese cambio lo que significa para el consumidor final es una mayor potencia de sus vehículos, el tema de aumentar la mezcla del etanol y de pronto un aumento en el consumo, porque este aumento en la potencia que le dan los vehículos es que el consumo sea un poco más fuerte. De acuerdo a estos ajustes, en los precios que son leves, el galón de gasolina queda en 8,844 pesos y el galón de diésel en 8,162 pesos. Creemos que el comportamiento va a ser estable y vamos a llegar a final del mes de marzo sobre los 68, 69 dólares otra vez. Si llegamos a esta cifra, el gobierno nacional debería volver a aumentar los precios de los combustibles. El área metropolitana de Bucaramanga registra consumo de 12 millones de galones mensuales en combustible.